¿Vamos a hacer esto? Sí. Bien. ¿Vamos a hacer esto? Español y en inglés. Señor Wilson. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Treinta y dos. El A3 más. Cuarenta y ocho coma tres. Treinta y dos coma nueve. ¿No querés confirmarlo arriba? Igual lo vamos a tirar. Control P. Conciernos. Sin borde, ¿no? Treinta y ocho coma tres. Treinta y ocho coma nueve. Sí, está muy bien. Lo vamos a tirar. Y hay más. No hace eso. Claro. Y no queda ese espacio arriba. Y no va a tirar sin borde. Sin borde. ¿Y le gastamos toda la tinta? Toda la tinta. Aprovechemos la prueba. Está de tirar de borde a borde, ¿no? Sí. Todo lo que hace este nuevo juguete. Aquí. Muchos perfiles. Hay más. So, full. Print settings. Estamos. Vamos a ver. Full calidad. Mate. Tu papel favorito. Sin borde Sin borde Y no va a quitar Veamos cuánto se demora Esta máquina debería ser más rápida Ya ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno Vamos a tirar aquí una impresión Preparándolo Preparándolo Se me escapó el perfil El perfil De color Ahí podréis conversar O contar un poquito Del perfil O si es que tenemos alguna pregunta Está bien Perfecto Bueno Bienvenidos Al Cuarto Digital Cristian Menezes Aquí con Mi amigo Francisco Spildora Fotógrafo de naturaleza En El estudio Super estudio De Cuarto Digital Vamos a hablar un poquito Conversar un poquito Sobre Lo que significa para ti Imprimir Y por qué imprimir Bueno Saludar primero Hola Cristian ¿Cómo estáis? Sí Dar las gracias A Cuarto Digital Por la invitación Para conversar estos temas Que bueno Que a mucha gente Nos apasiona Que es La fotografía de arte O fotografía Fine art Y nada Un gusto estar Contigo Bueno Muchos ya te conocen Experto en color Impresión Entonces Nada Feliz de la invitación Y de estar compartiendo acá Escenario En Cuarto Digital Sí Bueno No vinimos para hablar Muchas cosas técnicas En el fin del día Sí Queremos saber un poquito Cómo te ha afectado Cómo estáis utilizando La impresión En tu vida Sí Yo creo que ese Es buen punto Lo que conversábamos El otro día De que Claro Es una charla No tan técnica Sino que vamos a tratar De humanizar un poquito El tema de la impresión De arte ¿No es cierto? Yo digo que siempre O sea Para mí La impresión Tiene dos Dos caminos Que son súper importantes Uno que es La gestión de color Y el otro La parte estética Yo creo que Lo que es gestión de color Todo lo técnico Y lo que es un poco La estética Es La mirada un poco Del artista Del fotógrafo Como tú quieras llamarlo De cómo está viendo Cómo está Imprimiendo Su trabajo Principalmente Que valoro mucho La parte técnica Que tiene el impresor El conocer Pero No sé Como que lo trato De equilibrar un poco Cuando uno se compra Una cámara nueva Que te focalizas En la técnica Y uno ya empieza A buscar alguna mirada Mucha gente Se queda perdido En lo electrónico Pero Lo que importa Es la imagen Y cómo lo terminas Y para eso La visión Que tenga La persona El fotógrafo El artista Etcétera Es sumamente importante Con respecto a lo que está viendo Al momento De De imprimir Y eso Como te decía yo Es muy interesante O sea Es una parte Que se está Que siento yo Que se deja un poco De lado Por focalizarnos Un poco En lo que son Los perfiles De color La impresora La marca El modelo La cantidad de tinta Que sí Es súper válido Igual de válido Que con las cámaras fotográficas Pero después El poder Generar una obra O una impresión Requiere también Esta parte estética Humana Experiencia Conocer Los materiales Con los cuales Estás trabajando Y bueno Eso es muy interesante Bueno También con Estas máquinas Uno Hace su Portafolio Tú también Tenés Tu cajita Ahí donde Andas trayendo Tus impresiones Tenemos aquí Algunos marcos Entonces Vendes obras Entonces El producto final Entonces Pero Dentro de todo eso ¿Cómo Qué te llevó Cómo decidiste A imprimir Tú mismo Y con el laboratorio Porque Imprimes en el laboratorio Y tú mismo En tu casa En mi casa Creo que Todo comenzó O sea Partió De hecho Cuando me compraron Mi primer Trabajo Mi primera Obra Mi primera Foto Y yo no lo veía De esa manera Entonces Ahí recurrí A un laboratorio Y bueno Descubrí Un mundo Que para mí Era totalmente Desconocido Fue un bonito Desafío Porque La persona Que me compró Esta foto Resultaba Que era una persona Bastante experta De hecho Él sabía más De impresión Que yo Era un coleccionista Tenía obras Y cuando me habló De series De que tenía Que ir firmada Que tenía que ir En cierto papel Que tenía que ir Con un marco De ciertas características Un vidrio opaco Yo como que dije Wow O sea Acá hay todo un mundo Aparte Lo que me estaba Ofreciendo de dinero También se alejaba Mucho De lo que yo De lo que yo Tomaba En ese tiempo No vendía Fotografía Y claro Eso fue un cambio Bien 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 profundo En cómo ver esto Y que de ahí Me cuelgo primero A tu primera pregunta Que por ahí No la No la contesté En 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 armar Como yo siempre digo Que hay como un triángulo ¿No es cierto? Que tenemos Nosotros los que Nos estamos dedicando A este tema De la fotografía Como vida Que somos autores O intentamos crear algo Que una impresión Es eso Principalmente Generamos un producto O sea Pasamos de ser Una especie de creadores O artista Que es Algo muy romántico Muy personal ¿No es cierto? A transformar algo En un producto Y ese producto Venderlo Y que llegue a otra persona Y ese triángulo Se genera algo Al medio Que es Un poco Esta reflexión O toda esta inquietud O todas estas preguntas Que te genera Cuando una persona Va y compra Tu trabajo Porque finalmente Se está llevando Algo Que es Tuyo Pero que también A él Le está significando Algo No cualquier persona Te compra una foto Y la va a colocar En el link De su casa En el dormitorio Es algo bien íntimo Y generalmente Las personas Que compran Una fotografía Es porque Les recuerda Una emoción Les recuerda Un momento Alguna parte De su vida Yo creo que Ahí se cierra Este triángulo Y es lo que a ti O lo que a uno Como fotógrafo Artista Como tú quieras llamarlo Te hace preguntarte O sea Ya no eres el mismo Te genera reflexiones Preguntas Inquietudes Eso es súper importante Eso es Es lo que a mí Principalmente Significa mucho Porque No Dejo de ser La misma persona Cuando alguien Compra mi trabajo En función De lo que recibe Lo que está recibiendo La persona Por eso Esto es muy íntimo La fotografía Fine art Para mí Es eso Es una relación Entre la persona Que lo está comprando Y yo que se lo estoy De alguna u otra manera Entregando mi trabajo Esa fotografía Ya no es mía Es de esa persona Y tiene su propia Su propia vida Ahora Dentro de Tú como artista Fotógrafo Uno siempre Busca su look Cierto Y contigo Ya Me exigiste Y tuve que traer A Chile Un papel en específico Porque Eso si es bueno o malo No bueno Ahora El papel Que se Si es que Escuchan Hannemil Bright White Eso va a ser El papel De Francisco Píldora Eso ya está claro No sé Si sea así Pero bueno Ahí vamos a intentar Para que ese papel Esté más disponible Porque desde que Lo empezaste A usar Mucha gente Me ha estado Preguntando Sobre ese papel Pero ¿Cómo llegaste A elegir ese papel? Es una cosa Súper clave En el sentido Tú tienes fotos En la nieve ¿Cierto? Y el blanco De este papel Junto Siendo un papel mate Tú me dijiste No Cristian Probé este papel Me tienes que traer Este papel Este papel Este soy yo Entonces Esa experiencia También la pudiste hacer En tu casa Probando tus fotos Teniendo esta impresora Entonces Llegando a un poquito ¿Cuánto te costó Llegar a este papel En términos de Aprender a imprimir En casa? ¿Fue muy difícil? Sí total Creo que Que tocaste Varios puntos Que dan Que dan Para hablar mucho De partida Del hecho De que De que Una fotografía Impresa En un papel De arte Es algo Totalmente Distinto A lo que uno Está viendo En una pantalla Yo creo Que no existe Monitor En el mundo Que igual Es la sensación De poder Tocar De ver La fotografía De todo Como te mencionaba Anteriormente Se genera Una obra Algo Que tiene Vida propia Y esa vida propia Hay que Hay que Trabajarla De alguna u otra manera Como cada Como cada Como cada Trabajo Fotográfico Y claro Yo al momento Yo estaba Imprimiendo En un papel Fotográfico En un papel De arte Que se llama Ultra Smooth Y que Empecé a hacer Este relato A trabajar En poder Armar Esta historia Crear Esta serie Fotográfica Para la creación De un libro Y me encontré Dentro De estos Papeles Que vienen De ejemplo Con este papel Que me llamó Mucho la atención Porque era Extremadamente Blanco Y dije Wow Cristian ¿Dónde puedo Imprimir Con este papel? Y Y claro La respuesta fue Que este papel No estaba en Chile Entonces Ante la negativa Empecé a hacer Pruebas Con varios papeles Y definitivamente Ningún papel Lograba transmitir Lo que yo quería Transmitir Con 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 mi trabajo Que era El frío Que era la nieve Esta blancura El papel Tenía una textura Muy especial Que se da En la nieve En un ambiente Como la Patagonia Y nada O sea No No Si quería Que mi trabajo Tuviera Esta vida propia Tenía que ser En este papel Por eso Es muy importante El soporte El material Con lo cual Uno va a trabajar Bueno Hay muchos fotógrafos Trabajando con Estos fotógrafos Mundialmente Los fotógrafos Dicen Este es mi papel Este es Quien soy yo Pero Para eso Uno tiene que Tener un poco De intento Y experiencia Probando los papeles A ver como Las fotos Te salen Como te salió Claro Acá sale Sale este puma En la nieve Sale muy Blanco Porque la nieve Es blanca Y me gusta Que se vea Bien blanca Que el puma Tenga sus colores Naturales Es un papel Mate Es un papel Muy A mi me gustan Estos papeles Que para algunos Son un poco Deslavados Pero Para la fotografía De naturaleza O de animales Es lo más natural Entonces Lo que A mi Me gusta Un poquito Con el tema Del deslavado Mostrar la foto Ah No sé si se verá Pero Un poquito El tema Con Estas fotos Deslavadas Por decir Esta máquina Ahora tiene Un nuevo Cartucho Mate Sí Entonces Te prestamos La máquina Tú tenías La Pro 10 ¿Cómo estaba La diferencia? Sí O sea La La Pro 300 Las pruebas Que pude hacer Hay varios puntos Súper interesantes Que podríamos ir Conversando Pero Para responder Tu pregunta Con respecto A los negros Sí Tiene una mayor Profundidad de negro Que para mi Fotografía Que estoy haciendo Actualmente Me obliga Entre comillas A dejar Mis fotos Un poquito Más Limpias No tan Contrastadas Porque sé Que de alguna U otra manera El tener Esta nueva Tinta adicional Le va a dar Un poquito Más de fuerza Pero antes De esto Igual estábamos Conversando Un poco Y el tema Era que Tenía ahí Una foto Por aquí Esa es la De la Vizcacha Sí Ahí abajo Está por acá Bueno Esta foto Bueno Pueden pasar Al cuarto digital Y ver las diferencias Sí Francisco va a dejar Algunas muestras Están las impresiones De la Pro 10 Pero tu tema Era que Esta foto Nunca la había impreso Y No Te salió Muy A lo que Tú editaste Entonces Por lo tanto El negro Este negro En los papeles Mate Es un plus Incantesco Para esta impresora Sí Me cuelgo un poco Para poder Por ahí La gente puede tener Algunas dudas Porque uno elige Un papel Sobre otro Yo creo que Cada cuerpo De trabajo Cada Cada serie Fotográfica O lo que Tú estás trabajando Para contar Una historia Tiene que ir En un cierto Papel En este momento Yo estoy trabajando En esto Pero no Quiere decir Que yo En unos años más Esté trabajando Con otro papel Porque quizás Voy a estar contando Otra O tratando De contar Otra historia Acá estoy haciendo Últimamente En los últimos meses Fotografías Casi en la noche Cuando ya El crepúsculo Incluso ya Ya baja Y empiezan a salir Los animales Utilizando ISOs Muy altos 3200 Me gusta He encontrado ahí Algo distinto Cuando ya Prácticamente Queda como El último Respiro De luz Y esta fotografía Que tú Dice como ejemplo De esta Vizcacha Es tardísimo Son 8 y media 9 de la noche Horario antes De verano Y En la En la impresora Anterior Me salía Una fotografía Mucho más cálida No había esa fuerza O esa profundidad De negro O sea Lo que estaba viendo Yo en mi monitor No reflejaba Lo que estaba En la fotografía Ahora Fue limpia La imagen Y quedé conforme Pero claro Me llevé Una gran sorpresa Cuando hice La misma prueba Con la Pro 300 Y lo que conversás Y tú El negro Marcó Diferencia En una fotografía Crepuscular Y le dio Ese tono Medio Medio Murado Medio Magenta Que te da Esa última luz De la tarde Y claro Quedé súper Súper contento Sí Bueno El otro plus De esta máquina Es que ahora Se puede hacer Bordeles O sin border Sin márgenes En los papeles Mágenes Eso es un problema Que tenía La máquina anterior Entonces aquí Tiramos Esta sin border Y también Se sintió Igual Bastante más rápida No sé si estaba buena La conversación O No sé si estaba buena La conversación No Yo estaba mirando Igual Era como Seis minutos O algo así Por una tres más Y yo le puse Todo Alta calidad Entonces Y más encima Cuando hace bordeles También es Más lenta Sí Entonces Eso también puede ser Fue que Incluso Imprime más rápido Sí Fue agradable Poder ver Que Poder utilizar Un papel Mate Que Las impresoras No te dejaban hacer Y hacerlo En todo el ancho En todas Las fotografías Antes nos forzaba A tener que dejar Tres centímetros Y Uno es medio Mañoso Y yo siempre quería En A4 Que me encanta La fotografía A4 Poder dejarla Con dos centímetros Pues no con tres Con dos Con tres como que Se pierde un poco La imagen Uno siente Que está perdiendo papel Pero con dos Queda muy Queda muy lindo Entonces Un borde En las impresiones Más chicas Un borde Más Más delicado Sí Más delicado Y eso Me dejó bastante contento Excelente Bueno Bueno Dentro de De todo esto Nosotros podemos tomar Quizás Algunas preguntas Andrés Ahí Cuando estén preguntando Nos envían las preguntas Pero tú también Estás trabajando En Un taller ¿Cierto? Sí Estamos Estamos con Con el maestro Miguel Larrea Haciendo un trabajo Otra complicación Que tenemos Nosotros los fotógrafos Dentro De esto Es Cómo elegir O seleccionar Nuestra fotografía Entonces El trabajar Con un editor Fotográfico Yo creo que Que nos va a marcar O nos va a hacer Diferencias Sobre todo En fotografía De naturaleza Donde estamos Disparando Constantemente Una gran cantidad De De imágenes Entonces Estamos haciendo Un taller Que abarca eso Desde la edición Hasta la impresión De arte Final Pasando por Por distintos tipos De 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 formato De También de De Materiales Y eso estaba Bien entretenido Y bueno Hicimos Vamos a hacer Un primer taller El cual Nos fue bastante bien Tuvo buena acogida Y lo vamos a Estar repitiendo El 18 De diciembre La próxima semana Viernes 18 Y por ahí Quedan Algunos cupos Todavía Así que Invitado a los Que se quieran Unir Yo creo que La experiencia Del editor Es súper importante Y yo Voy a estar ahí Entregando Mi experiencia Como usuario Que es Sumamente Sumamente Creo yo Que es muy valioso Responder un poco Las preguntas Que te va formulando La gente En el día a día Bueno Andrés Tomemos Algunas preguntas No hay preguntas Está todo clarito Muy bien Está todo clarito Si querés Podemos conversar Un poquito Del uso Que le estoy dando A la Impresora Que por ahí Me preguntaban Durante la semana Previo Previo A este Seminario Online Yo utilizo Principalmente Yo de partida No imprimo Mi trabajo En formatos Pequeños Solamente Utilizo Los formatos Pequeños Para poder Hacer pruebas De papel Pruebas De color Edición Fotográfica Pero siempre Estoy trabajando Con un laboratorio De impresión Porque mi fotografía Uno decía Más o menos En qué formato Va a vender Su fotografía Y yo personalmente Trabajo en un formato De 80 centímetros Hacia arriba Y estos Trabajo a 4 Más pequeños 10 por 15 A 3 más Locos Principalmente Para poder Hacer esto Estas pruebas De lo que estamos Hablando hoy en día Bueno El otro día Igual también Conversamos Que la cercanía Ahora De la Pro 300 Es mucho más cerca De lo que están Haciendo los centros De impresión Entonces Ahora tú vas a Poder hacer Una buena prueba En tu casa Y te va a salir Exactamente Lo mismo En el centro De impresión Sí Mira Acá tengo Una prueba De color En el centro De impresión Y esta Una prueba De color Que hice En mi casa El mismo Revelado digital El mismo papel Y la sorpresa Fue que Utilizando El perfil Genérico Que trae El fabricante De papel Con respecto A la impresora Llegué A unos colores A una profundidad De negro Lo que tú quieras Exactamente A lo que Hacía mi centro De impresión Que tiene un perfil De color Personalizado Tú quizás No querés tocar Un poco La parte técnica Dentro de la parte técnica Aquí igual Nos están preguntando Cuál es el flujo De trabajo En términos Generales Entonces Calibrar la pantalla Elegir El set Adecuado Set Adecuado Dependiendo El papel Mantiendo El set Adecuado Sí Es como El setting Ah El setting Sí Ok Perfecto Entonces Bueno El flujo Primero Cuando uno Se compra Esta máquina Y compras El papel Tienes que descargar Los perfiles ICC Esos se instalan Y lo utilizas Para imprimir En tu filo De trabajo Ahora Obviamente Tú tienes Tu pantalla Calibrada También Entonces Esa fue una De las cosas Que en el inicio De tu experiencia Fue Sí o sí Hay que estar Calibrado Entonces Con una buena Calibración Descargando Los perfiles De Hanamill Para esta máquina Uno puede Sacar Y reproducir Lo que uno ve En la pantalla A lo que Sale en el impresor Sí Yo no sé Si sería muy Categórico En decir Que es así Pero En mi caso Me resultó Bastante bien Y cuando hicimos La prueba Contigo De ver un poco El perfil De color Que tenía El perfil Genérico El que Uno puede Descargar De internet Con el perfil Que me habían Hecho En el centro En el laboratorio Fue bastante Interesante De que la muestra Salió Exactamente igual Quiero seguir Haciendo pruebas Con otros papeles Para ver Si realmente Está esa 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 condición Que es súper Interesante Al momento De poder Hacer pruebas De color En tu casa Antes de mandarla A un Laboratorio Mira aquí Tenemos Otra Pregunta Que nos dice Podrían Profundizar Sobre las Series Estoy iniciando A impresión Final Y no tengo Muy claro Eso Buena Buena Pregunta Sebastián Desde mi Experiencia Claro La primera vez Que me tocó Imprimir Uno se cuelga Un poco De lo que ve En internet Lo que ve En los Grandes Fotógrafos Y claro Veía que Sus fotógrafos Seriaban A 200 Copias 300 Copias Y claro Yo me acuerdo Tengo que ver Seriado A 80 La primera Y vender Una fotografía De arte Que Tiene un valor Cada uno Le pone su valor Pero ya Trabajar con Materiales Nobles Trabajar con Impresoras De 10 Tintas 12 Tintas Tiene un costo No es lo mismo Que un papel Fotográfico Normal De partida Que estamos Trabajando Con Una obra Que va a durar 100 años Más de 100 años Entonces No es barato No es barato Pero Mira Dentro de Existe Impresión Normal Claro En un laboratorio De barrio Yo lo llamo Como de uso Diario Que es el que yo Imprimo Para hacer edición Fotográfica En 10x15 Dentro de la línea También existen Papeles Calidad Galería Que esos son Los papeles Fotográficos De alta Gama Entonces Junto con Estas Impresoras Ahí tienen De 60 A 80 Años En un papel En comparación Con algo De Del Día a día Y después Aquí tú Estás trabajando No con Papeles Calidad Museo Que duran Sobre los 100 Años Bueno Y para responderle A Sebastián Que no le Me fui por Por otro lado Finalmente uno va Seriando su Imagen Seba En función De cuánto Tú vas a estar Vendiendo Y cuánto Quieres también Darle valor A tu trabajo O sea Limitarlo Lo más posible Hoy en día Yo trato De limitar A muy pocas copias Por lo que conversaba Al principio De la charla Que la relación Entre la persona Que está comprando La imagen Es muy personal Esa relación Es la que a mí Me gustó Y me llevó a imprimir Y es la que yo No quiero perder nunca Entonces Mis fotos Las intento Seriar ahora 6 copias 8 copias Pero no más que eso Me interesa Que mi trabajo Lo pueda tener Alguien Especial O sea Que yo pueda tener Un tipo de relación Pero Tú puedes Seriar Tus imágenes En los formatos Que tú elijas A cuántas copias Tú quieres Lo importante Es respetar eso Y eso es lo que De alguna u otra manera Te va a dar a ti Como credibilidad Como fotógrafo Sí Yo he visto Varios esquemas En términos de Seriar Y claro Tú puedes tener Una serie Ilimitada Ya donde Uno tiene una imagen Y puede sacar La máxima cantidad De copias Puedes tener Una imagen A un cierto tamaño Sacar 50 copias Sí O por decir Lo que tú estás Haciendo Así Una imagen Solamente 6 copias A un tamaño Eso ya es Extremamente Fine Entonces Dependiendo Cómo Sebastián Quiere Atacar Su mercado Hay varias opciones Total Esa Me cuelgo Una buena pregunta Porque a mí Cuando los fotógrafos Me preguntan Cómo Cómo plantear Su trabajo Tú Da En un punto Súper importante Dos O hacerlo Muy selectivo Que es válido O hacerlo Muy masivo Que también es válido Yo opté Por esto De ser más selectivo En mi trabajo Tener menos Flujo Pero tener Una pequeña entrada Una gran entrada De una sola vez Más que tener Pequeña entrada Más a largo plazo Entonces también Eso va en función También de lo De lo De lo que a uno le gusta A mí me gusta trabajar Con materiales nobles Entonces Los materiales nobles Son más caros Y Y por ende Tengo que Que Son papeles de lujo Son papeles de lujo Entonces En ese sentido Sí Pero Insisto Ambas opciones Son válidas Y con respecto A los papeles También estoy Utilizando Utilizo mucho El fotoluster Que es un papel Fotográfico Que reproduce Muy bien la imagen El otro día Me comentai También que Quizás me gustaba Porque también Tenía un tono Más Era más Frío Era más frío Y a pesar de ser Un papel fotográfico Y ese lo ocupo Mucho para hacer Edición fotográfica En 10x15 Imprimo mucho eso Y voy tratando De armar De crear algo Y ver Es bonito ver De tu trabajo Visualmente estructural Las imágenes Que juegan Tu firma En el fin del día En selección De imágenes Sí Aquí tenemos Otra pregunta Sí De Cristian Domínguez Quizás es más Para ti En relación A lo que puedo Imprimir en mi casa Y lo que sé Imprime en un centro De impresión ¿Cómo logro Que queden Iguales Si las calibraciones Son distintas? Bueno 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 Sí Mira Ahí con nuestro Con tus amigos De Aulab Ahí ellos Crean sus propios Perfiles Ya Entonces Para que ellos Calcen Ya Lo que ellos Ven en su monitor Y Cuando lo impriman Salgan Lo que está En ese monitor Ellos necesitan Sí o sí Un perfil Personalizado La segunda parte Trabajando Contigo Hemos Pensado En Avanzar Un poquito Este tema Y ahora Con esta máquina También Es un plus Porque La tinta Es la misma ¿Ya? Y tú Estás utilizando El mismo papel Que ellos Están Imprimiéndote Por lo tanto Si es que Ellos te crean Una calibración Personalizada Para tu máquina Y tú Calibras Tu monitor A lo mismo Al mismo Standard Que ellos tienen Todo va Entonces Tú vas a poder Simular Tu perfil Imprimir En tu casa Es decir Esto es lo que quiero Vas Donde tu taller Ellos Ves el mismo archivo Que tú editaste En tu casa Dices Perfecto Me funciona Excelente Me gusta Lo que veo En la pantalla Y cuando ellos Imprimen Tienes el mismo Resultado Que tú tuviste En la casa Sí Es un poquito El Así se tiene Que lograr Las mismas pantallas Preferible Buenas pantallas Que cumplen A lo B98 Y todas Las calibraciones Tienen que ser Personalizadas Exactamente Y bueno Para colgarme Un poquito De la pregunta De Cristian Es conocer También Con los materiales Con los cuales Tú estás trabajando Como decía Y tú Tenemos Estas impresoras Que podemos tener En casa Como esta Reproducen Prácticamente Igual A lo que uno Encuentra En un laboratorio De impresión Entonces Como decía Uno puede ir Con una copia A tu centro De impresión Y decir Quiero llegar A esto O sea Esto es lo que Me gusta Y es un poco Lo que yo hice En la medida Que cuando yo Voy a un lugar Donde tengo Que imprimir Es súper importante Que para un trabajo De este tipo Tú tengas control Total De tu trabajo O sea Tú no puedes Depositar tu trabajo En las manos De otra persona Sin saber Lo que está haciendo Eso yo creo Que es sumamente Valioso Y para una impresión De arte Que es lo que Estamos hablando Hoy día Cambia mucho O sea Lo que yo quiero Transmitir Con una imagen Y si no está Saliendo como yo Quiero Es complicado O sea Yo no le doy Mi trabajo A ninguna persona Por eso He creado Una buena relación Con los centros De impresión En los cuales yo trabajo Con los impresores O sea Quiero poner el valor El trabajo Que hacen La gente El impresor El cocinero Exactamente Una fotografía Fine art Está principalmente Yo la veo Como un papel De arte Las tintas De la impresora Y el trabajo Técnico Específico Y el trabajo Técnico específico Involucra Tanto a la persona El artista El fotógrafo Como al impresor O al cocinero Como decís tú Bueno Aquí tenemos Otra pregunta Desde Madrid Desde Madrid De Nicolás Miranda Dante Nico Sí Bueno Aquí la pregunta Es qué tal Es la fotografía En blanco y negro Bueno Otro de los pluses De esta máquina Sí Es que Canon lanzó Y tiene su software Ya que Básicamente Te deja controlar Mucho mejor Los blancos y negros En vez de Imprimir Con un flujo De trabajo De perfil Pero ahí De verdad Uno tiene que Sentarse con la máquina Hacer las pruebas De hacer las pruebas Visuales Sí Yo no he tenido La oportunidad Todavía Para probarlo En blanco y negro Quizás ahí necesitamos Algún especialista Que se comunique Bueno Un fotógrafo Especializado En blanco y negro Para decirnos Qué tan bueno Esta máquina Hacer blanco y negro Así que Dejo la invitación ahí Para los que Siguen en el cuarto digital Si es que Quieren Intentar Y hacer Algunas pruebas Sí Yo creo que Bueno Uno También empieza A investigar Cuando sale Un producto Como este Al mercado Y hay varios Review Y Donde apuestan El fuerte En la fotografía De blanco y negro Esto De que puedan Trabajar las tintas De manera independiente De que Canon Haya hecho Su software Específico Para la fotografía En blanco y negro Y al parecer Había unas Diferencias Bien Importantes Por ahí Nico te pregunta Con respecto A los blancos Las matices De blanco Gris y negro Qué modificación Hay que hacer En la impresora O en los perfiles El otro día Conversamos Tú me decías Y Me contás De que De que no Debería haber Un cambio Al momento De De imprimir Una fotografía Cuando yo te decía Que muchos decían Que en la fotografía Blanco y negro Salían algunos Tonos azules O algunos tonos Medios verdosos Y tú me decías Que no Que si la fotografía Estaba De alguna u otra manera Bien asignada El flujo de trabajo No debería salir Así De la impresora Correcto Cuando Ya uno empieza A mirar Máquinas Con menos De ocho tintas Y uno Si o si Empieza A sufrir Con el blanco Y negro Entonces Esta máquina Tiene diez colores Y más Tiene este Nuevo plugin Que es un software Avanzado Para controlar Un mejor Blanco y negro Ahora Tendencia Cuando uno dice Coleccionismo De blanco y negro Tiene una tendencia A imprimir En un papel Varita Como el Que tú A veces Usas Y También He notado Algunas diferencias Que los negros Vienen más ricos Aparte De que Esta nueva Fórmula Que tiene Esta máquina Especialmente En los papeles mate Pero igual Con el Brillantador Que tiene Se ve Como Una Impresión Tradicional Como Que puede ser Hecho En un cuarto oscuro Así que Bueno Ahí Está un poquito Pero Tienes las dos opciones Blanco y negro Con perfil O con el Nuevo software Que está Sí Para responderle La pregunta Al Nibu Aquí tenemos Otra pregunta Recomiendas Lacas Protectoras Para proteger Un bug En En el papel Que va a ser Manipulado Hablando De impresión Final Existe Existe Un spray Un lacquer Protector Que Específicamente En los papeles mate Que son Más delicados Porque Tú has tenido La experiencia Aquí Hay que Estas son muestras Pero en general Nosotros deberíamos Estar trabajando Manipulando Estos Con guantes Y también Si uno imprime Negro Sobre un papel mate Son bastante delicados Entonces Ahí Tendrías que Aplicarle Este spray Para proteger Las impresiones Para que se Manipulen Y no se Rallen Tan fácil Ahora Hacer esto En un book Se van a hacer En un photobook Me imagino Lo que Está preguntando Si que fuese Un photobook Tendría que entrar A tener una Encuadernación ¿Cómo se llama? Una encuadernación Donde las hojas No se toquen Ahora También La laca No va a proteger Del roce Si Si o si Estos papeles Si tú los empiezas A poner cara a cara Va a tener Un poco de problema Porque la tecnología Se sienta De la tinta Sobre el papel Ahora quizás También se refiere Quizás Al book Como portafolio Puede que sea Entonces Claro Tú andas Con una cajita Con hojas Separadoras De glasín Si es que Tienes las impresiones Y cuando tú Visitas a un cliente O le quieres Mostrar estas impresiones Vas a estar Manipulándola así Claro Deberías tener El lacquer O el spray Más las separaciones Más los guantes Eso sería Un poquito La recomendación Aquí tenemos Pablo Pablo Jiménez ¿Qué impresora Recomiendan Para partir En este mundo De la impresión De fotos En todas las versiones Puedes imprimir En ese tipo Postal Que debe ser Como el formato A4 ¿No? Postal O 10x15 10x15 Ahí Pablo nos puede Puede mandar De nuevo Si se refiere A la 4 10x15 Pero Pero esta máquina Puede imprimir De 10x15 Hasta el ancho máximo Que es 32,9 Hasta casi un metro Entonces incluso Esta máquina También sirve Para panoramas Sí Sí No sé Mira Principalmente Yo me cuelgo Un poco De la pregunta De Pablo Con respecto A si quieres Que tu fotografía Pueda llegar A unos colores A una A una cierta Profundidad Tú siempre Hablás De que por lo menos Se necesita Que la impresora Tenga una cierta Cantidad De colores 8 colores 8 colores Ahí Pero Igual Mira Canon tiene Una línea De impresoras Por ahí Vienen Las cosas De España Que Tienen una Pro 200 Tienen Una PIXMA 8710 Que igual Hay varios clientes Que tienen Estas máquinas Depende Si es que Claro Si es que Hay un budget De 200 mil pesos Imprime tu foto Porque esa es Parte de la Parte de la Fotografía Ver tu trabajo Impreso Entonces Empezar Por cualquier Impresora 6 8 colores Yo te diría Como mínimo Hasta Las 12 Que tienen Las Canon Sería Lo ideal Si Yo creo que Depende un poco Pablo De lo que dice Christian O sea Que es lo que Tú quieres lograr Con tu Imagen O con tu Fotografía En mi caso Personalmente Yo quiero Simular Lo más Parecido A lo que Es un centro De impresión Y por ende Tener una Máquina Como esta Me permite Eso No es No es para Un flujo De trabajo Elevado Pero si Quiero tener Una impresión Mi recomendación Sería esa Ya que me han Preguntado Durante la Semana Si tú quieres Tener una Impresión De calidad Profesional Pero no Vas a estar Haciendo un Flujo De trabajo Muy elevado Este El equipo Hoy en día Me atrevo A decirlo Pero no Si tú Vas a estar Imprimiendo Diariamente Constantemente Quizás por ahí Buscaría otra Alternativa Más Más económica La más económica Sería la Canon Pro 1000 Entonces ahí Porque los cartuchos Son más grandes Claro Menor Así que ahí Uno podría ver Dependiendo En la cantidad Que uno imprime Y el tamaño Porque la Pro 1000 Ahí se va Más grande Se va A 2 Incluso Uno puede imprimir De 43 centímetros De ancho Hasta 1 metro 20 Entonces Crece el tamaño Que uno Puede Elegiendo La impresora Pero ahí Uno Tiene que ver Empezando Puede empezar Con algo básico Pro 200 Pro 300 Y ahí viendo Si es que Quiere escalar O no Tenemos Otra pregunta Claudia García Pregunta para Francisco En el aspecto Soy yo ¿No? Sí No sé Yo no soy Francisco Ah En el aspecto De la composición Hubo un cambio De En tu forma De ver La fotografía En terreno Cuando Empieza Buena Buena pregunta La verdad Que Que como Mencionaba Anteriormente El El tener Una fotografía Impresa De esta De esta calidad O sea De esto Es un cuerpo De trabajo Totalmente Distinto A lo que Uno hace En terreno Uno en terreno Principalmente Quiere poder Yo personal Yo personal Lo hago Lo quiero mostrar Lo quiero mostrar En un portafolio Fotográfico Porque Quiero que sea Algo más Íntimo Ese trabajo Lo quiero mostrar En un libro Entonces Es totalmente Independiente De cómo tú Lo estás Trabajando Claudia O sea Ahí mi sugerencia Es no 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 llevarte Por quizás Una fotografía Que vaya a vender Más Y que cambie Tu forma De De ver Lo que tú quieres Expresar A través de la fotografía El formato Cómo se sustenta Tu trabajo Lo va a ver Después Cuando ya tengas Las imágenes Sobre El mesón Que digo yo Sí Mira Dentro de Si que hubieron Cambios En La fotografía Después de Empezar a imprimir Una de las cosas Que me pasó A mí Fue que Me fijé Mucho más En los detalles En qué sentido Imprimía Notaba Fallas En mi fotografía Que la fui mejorando Impresión Para mí Me fue exigiendo Siempre Manteniendo Una mejor calidad En los mentes En el ISO Que el trigo De fijarse En muchas cosas más Porque Cuando uno va A imprimir Tú imprimes En tamaño grande Sí Tamaño grande Entonces La fotografía La exposición El nivel De ruido La edición Que la ramita Antes que Te tomaste Mucho tiempo En sacarla En Photoshop Para dar un ejemplo Después te fijaste Ya quizás Ahí Cambiaste un poquito Para después No tener que Editarlo En Photoshop Esto es Esto es Una de las cosas Que me pasaba A mí Y a otros Fotógrafos Entonces Impresión Exigía Una mayor calidad Dentro Expandía La fotografía Un poquito Sí Yo discrepo Ahí contigo Porque yo no le saco Ramita ni nada Creo que la ramita Del ambiente En la fotografía De naturaleza Es lo que le da Es lo que le da Vida Si estoy de acuerdo Con la calidad Fotográfica Cuando uno vende Porque esto es Como Insisto Esto es Un producto Es una obra Es algo Es difícil Esto tiene vida propia Cuando uno arma un libro Es un conjunto de imágenes Que arman un relato Construyen algo Entonces sí Coincido ahora contigo En que esto tiene que ser Muy limpio Pero independiente Si es grano No tenga grano No tenga la ramita No tenga la ramita Sí tiene que aguantar Estar un buen tamaño Como dices tú Sobre todo uno Que imprime con tamaño De 100 150 2 metros Y que quiere Que la persona Quede contenta Con lo que está visualizando En su casa Entonces Sí Es una obra Un producto Que requiere Que requiere Ese esfuerzo Adicional Que quizás por ahí Tener unas fotos Nocturnas Granulosas Quedarme en una historia Te lo puede permitir Pero Bajo este Este formato Quizás no Bueno Yo saco las ramitas Ok Tenemos aquí Otra pregunta De Cristian Domínguez ¿Qué mantención Exige Una impresora En la casa? Bueno Yo te diría Comprar Harto papel Harta tinta Entonces Estas máquinas Necesitan ser Utilizadas En el fin del día Entonces Si es que tú Yo tengo una Regla de dedo En el fin del día Si es que tú Estás imprimiendo Cinco impresiones Al mes Quizás no te conviene Tener una máquina En tu casa ¿Cierto? Entonces es mejor ahí Vas al laboratorio Comprar las pocas Impresiones Y no te tienes que hacer cargo No hay mucho No hay mucho que hacer Yo creo que cada vez Necesitan menos mantención En mi experiencia Cristian Yo me compré Una Pro 10 De segunda mano Y había estado Parada Durante 6 8 meses No recuerdo bien Estaba con las tintas Adentro Y la verdad Que el primer día La máquina Funcionó impecable Por ahí En las primeras hojas Tiraba algo De suciedad Pero Fueron dos hojas Y con una limpieza Que trae los mismos Software de la impresora Quedó impecable Pero sí Importante lo que dice Cristian Uno tiene que tomar La decisión Investigar un poquito Con respecto A las capacidades Que pueda tener La impresora Si puede estar Mucho tiempo Detenida Pero generalmente Estas impresoras Que no puede tener En la casa Están hechas Para eso O sea No requieren Una gran Yo te digo Es más canon Que se comportan Ya Si tú tenés más experiencia Porque yo solamente He trabajado Con canon No sé cómo Bueno Aquí tenemos Francisco Tus fotos Las editas Distinto para imprimir En vez de publicar En Instagram Para publicar Una página web O Instagram Sí Total Cristian Uno Uno tiene que ser Responsable Yo intento ser Lo más responsable Cuando publico Una foto Ya sea En mi web O ya sea En Instagram O yo imprimo El flujo De edición A pesar de que Creo que se refiere Ahí Cristian se refiere Al revelado digital Porque la edición Bueno Cosas que uno aprende Con Miguel La edición Hace referencia A la selección De la imagen ¿No es cierto? El revelado digital Es totalmente distinto El perfil Que ocupa la web Con respecto Al perfil Que se ocupa Para impresión Es distinto Los colores Son distintos Bueno Ahí tú Cristian Puedes profundizar Un poquito Pero desde La parte Mía Yo preparo Una foto A conciencia Lo más responsable Posible Ya sea Para impresión Ya sea Para web O ya sea Para Instagram Y el flujo De revelado digital Es totalmente Es totalmente Distinto Sí Bueno Cuando uno Sube una foto A El internet O la web Uno siempre Lo publica Con SRGB Para que los colores Se vean bien Para todo el mundo Ahora cuando uno Está trabajando Una foto Para impresión Uno quiere tratar De utilizar Todos esos colores Y hay flujos De trabajo Un poco más avanzados Uno puede mantener El espacio De color De la cámara O usar Profoto Adobe 98 Todos son válidos Ahí uno puede Empezar a cortar Pelos Entre cuál es mejor 16 bits 8 bits En el fin del día Es la obra Del artista Sí Como se ve Con un buen archivo Con un espacio De color grande Para impresión Y con un espacio De color chico Para que todos Los vean Como tú Diseñaste la foto Sí Insisto En la parte estética Del fotógrafo Del artista Pero sí Cristian Teniendo un flujo De trabajo Que sea el correcto O sea Hay un flujo De trabajo Desde tener Tu monitor calibrado Utilizar El perfil De color Desde tu cámara Que sea el correcto Utilizar el perfil Correcto En Photoshop Ya sea Para imprimir O ya sea Para subirlo A la web O para subirlo A Instagram Pero sí Para responder Tu pregunta Es un revelado Distinto Ahora En fotografía De naturaleza Y la fotografía Que yo hago Es una fotografía Con muy poco Revelado Entonces tampoco Es que me desgaste Tanto En preparar Una foto Para impresión O preparar Una foto Para subirla A la web O para subirla A Instagram Pequeños ajustes Simplemente Pero Pero Nada más Bueno Vamos aquí Si es que nos llega Otra pregunta Si hay algún Tema X Si quieras Toque Quedan los últimos Últimos Diez Minutitos Para poder Conversar Estamos casi En la hora Si tienes más Si bueno Tú y yo Siempre hemos estado Hablando de este tema De impresión Ha sido un proceso Igual De cuánto tiempo Ahora Que llevas Imprimiendo Yo por lo menos Unos Cuatro años De manera Constante Me gusta A mí Personalmente Imprimir Porque Me libera Un poco De De la web Imprimir También O tener Tu fotografía También invita A una pausa A poder Ver la foto A poder Tocarla A poder Observarla Me gusta mucho Pedirle A las personas Fotógrafos Cercanos O amigos Que me envíen Sus fotografías Para poder Imprimirla Cuando me gusta Mucho una foto Que veo en Instagram O que veo En la web La imprimo Para mí Y me gusta Sentarme en el sillón Y poder verla Y tomarme esta pausa Este descanso Que es súper necesario Hoy en día En la sociedad Acelerada En la que vivimos Creo que eso También me da La fotografía Impresa O sea El también Evitar este Consumismo Excesivo De publicar Imágenes Y de tener Grandes imágenes Porque No da Para poder Imprimir Tanto como Lo que subimos A las redes Sino que Nos damos El trabajo De seleccionar Ciertas imágenes Muy precisas Y eso Poder sentarse Y poder verlo Y poder tocarlo Yo creo que Algo Algo que me gusta Mucho Y es impagable Es un bonito Es un bonito ejercicio Bueno Todas mis fotos De Instagram Las personales Las tengo todas Empresas En cuadraditos Y hay un montoncito Entonces ¿Quieres ver mi Instagram? Y a una visita Le paso Un montoncito De todas las fotos Y es rico ver Aunque sean Tus fotos Que sacaste Con el celular Bien impresas Entretenido Sí Yo creo Que invita a eso A comentar A darte Este descanso Sí También Un poco De impresión Uno Viendo algo Impreso También Yo tengo Unos marcos En la casa Fotos nuevas Que hago Las cuelgo Veo si es que me aburren Si es que la cambio La edito La imprimo de nuevo La cuelgo de nuevo Veo los comentarios De la gente que las ve Me dicen No me gustó No me gustó Entonces Si es que me aburren No me aburre Es eterna Le borro una herramienta Eso Me llama la atención Porque Algún Algún minuto No sé Por qué Se permitió Se dio por hecho Que era No sé Yo he participado En estos talleres De fotoperiodismo Muy alejado De la fotografía De naturaleza Porque eso Uno aprende Uno sacar O clonar Algo Noticioso Aunque sea Una piedrecita Eso significa Que al periodista Al fotógrafo De un medio Lo despidan Inmediatamente No sé en qué minuto En la fotografía De naturaleza Como que se permitió Que el sacar algo No sé si colocar Porque yo creo Que no se hace Pero el sacar O limpiar En función De algo estético Se permitió Bueno Yo no sé Las reglas De fotografía De naturaleza Porque yo soy Más ilustrativo Con las cosas Que hago Entonces Photoshop Para mí Es una herramienta Y la persona Volando sobre el agua Es como la cosa Que yo hago Pero bueno Diferentes tipos De fotografías Donde se permite Sí Por ahí nos preguntan Por el tema Del enmarcado Que tú también Lo mencionabas Ese otro mundo También Así como Nos encontramos En el Cuando uno Parte en fotografía Con las cámaras Con los equipos Después con la impresión Con los tipos de papeles Que hay no sé cuántos Papeles en el mercado Con las impresoras Uno también se encuentra Donde también Uno tiene Distintos marcos De perfiles ¿No es cierto? De madera De manera nativa De aluminio De aluminio De un centímetro De tres centímetros De profundidad Distintos tipos De vidrios Vidrios normales Vidrios opacos Vidrios UV Vidrios calidad museo Es un mundo Pero es un mundo Fascinante Muy lindo Y también Marca Un poco La personalidad Que tú quieres Lograr también Con tu fotografía ¿En qué marco Tú lo vas A imprimir O lo vas Lo vas a colocar ¿Qué es lo que vas A presentar? Sí, sí, sí A presentar también El marco Puede ser parte Del look Sí, sí, sí Es un elemento Importante también A considerar En cómo uno va A proyectar Su trabajo También dentro De una enmarcación Los materiales Tienen que ser Libres de ácido También porque Ahí hay todo un tema No cualquiera Tal cual como No cualquiera Te puede imprimir Un buen Final No cualquiera Te puede Enmarcar Total O sea, yo he hecho Un trabajo ahí Con personas De talleres De enmarcación Y claro Uno va creando Como su círculo Su pequeño Grupito De trabajo Y eso es Eso es Es lindo también Porque Claro Como mencioné Tú No todos los vidrios Aguantan Este tipo de fotografía Si tú quieres Que la fotografía Dure en el tiempo No puedes Colocarlo sobre Si va a ir Pegada la fotografía Al vidrio Tiene que ser Un vidrio Especial No puede ser Cualquier vidrio Son distintas cositas Que Uno tiene que Ir conociendo Que tiene que Uno ir aprendiendo Y bueno Para eso estamos acá Para poder compartir Todas estas cosas Sí, bueno Las obras Cuando tú miras Cuando Enmarcan Una pintura Hecha en un papel De 100% Al rodón En general Las cuelgan Dentro del marco Entonces quedan flotando No se pegan Hay todo un tema ahí Entonces Esa es otra cosa Cuando uno Está buscando Aquí los chiquillos Tienen unos marcos Que La impresión Por dentro Queda suspendida Entonces Tiene espacio Los papeles Respiran Esa es otra cosa Que hay que Yo pienso Que Estamos Pienso Algunos días Sí, verdad Trato de no pensar Después de las Ocho de la noche Ya es horario De no pensar Bueno 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 Yo pienso que Nos despedimos Y Los invito Para que Vengan Pasen a ver Aquí hay una máquina En demostración Están las impresiones De Francisco Píldora En el papel Honeymill Bright White Para que Para que Puedan ver Un poquito El efecto De lo que Tú querías Con tus imágenes Y este papel Y Cualquier consulta A los chiquillos Aquí Al Cuarto Digital Gracias No No Gracias 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 a ti Cristian Gracias Cuarto Digital Andrés Por la Por la invitación Y bueno Aprovecho De extenderle La invitación Nuevamente Donde vamos A profundizar Un poquito Más En 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 estos temas Pero ya Desde una parte Más técnica Y también Desde una parte Estética Para que puedan Resolver Todas sus dudas Se pueden llevar Sus fotografías Impresas Estamos Haciendo un taller Como les mencionaba Con el maestro Miguel Larrea Tremendo editor Fotográfico Y junto a Cuarto Digital Y nada Pues tenemos A disposición Todos los papeles De arte Todos los papeles Fotográficos De uso diario Tenemos a disposición La impresora Así que eso Darles las gracias También a Cuarto Digital Por el apoyo En esta iniciativa Que para mí Es súper importante Poder Transmitir Este tipo De De experiencia Y que nada Que la gente Pueda empezar A trabajar Sus fotos Pueda empezar A imprimir Y tengan Este sentido De De poder darse Insisto En esa pausa Que una fotografía Que a veces Uno pasa En Instagram Rápidamente La impresión Te permite eso Quedarte un buen Momento Poder comentarla Con otra persona No necesariamente Tu fotografía Las fotografías De otros Yo generalmente No imprimo Mucho mis fotos Sino que me gusta Imprimir las fotos De otros Para poder observar Para poder aprender Y eso es muy Muy enriquecedor Así que eso Muchas gracias Gracias Cristian Un gusto Haber estado Y cualquier consulta Para ti En tu Instagram Es No respondo Pregunta Animal del color Y el cuarto Digital Excelente Nos vemos Gracias Y el cuarto Y el cuarto El cuarto